Todos los retos en sí tienen diferentes cosas que te van enseñando y este te enseña a respetar el momento, a respetar la montaña y ahí nos tuvimos que quedar más o menos como media hora porque era tal el viento que ni siquiera uno se podía levantar. Y sabíamos de las altas probabilidades de lluvia y que podía llover, pero no pensé que fuera a ser tan rápido. Tres y media de la mañana ha estado lloviendo bastante. Traje capa aquí. Como a pesar de todo lo que pasó, pudimos llegar. Y aquí estamos una vez más con una trilogía. La vida es un soplo. Es solo un tiempo fugaz que tenemos prestado para amar, hacer, alcanzar. Y cuando más avanzas, más te das cuenta de lo inminentemente cerca que vas hacia un final. Entonces te preguntas si lo que estás haciendo está valiendo realmente la pena. Si hay gozo en cada momento. Y si sabes que aunque sea muy complejo, te llenará de paz y plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias!